¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video, soy Mike Crack y hoy no estamos en la cocina de Mike, aunque sí que es un episodio de la serie del canal, sino que estamos en una tinta de caramelos llamada Churco y vais a ver cómo vamos a convertir pues una masa de azúcar derretido en un caramelo más o menos con este diseño, que va a estar muy bien. Así que bueno, vamos con el video porque creo que va a ser muy interesante. ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video, soy el Mike Crack del futuro que va a explicaros paso a paso que estamos haciendo en cada momento para crear nuestro caramelo. Así que comenzamos con la preparación de la masa, que como podéis imaginar, el ingrediente principal es sal. ¡Que no! Eso es azúcar. Así que simplemente mezclamos muchísimos kilos de azúcar con agua y los llevamos a fuego vivo hasta que nuestra olla parezca un maldito volcán, ahí con todo el azúcar derretido. En este punto además añadimos el sabor a nuestro caramelo y decidimos hacer una mezcla de sabor naranja con limón, porque el caramelo es de color naranja, entonces no le vamos a poner sabor a manzana o a fresa. En fin, cuando el azúcar por fin está derretido, se vierte sobre una mesa para dejarlo enfriar hasta que pues se pueda manejar con las manos. Como dato curioso, aunque veáis que el azúcar se ha vuelto amarillo, si lo dejamos enfriarse y se endurece, se va a volver transparente de nuevo. Así que tenemos que añadir algunos tintes para conseguir los colores que necesitamos, que van a ser principalmente el amarillo, el negro, el blanco y un poquito de rojo. Pero bueno, como todo esto es muy evidente, mejor me callo un mes si os dejo disfrutar de este proceso que es precioso. Por eso rima con proceso, ¿sabes? Precioso, proceso. ¡Que sí, ya me callo! ¡Que sí, ya me callo! Bien, y ahora que tenemos el caramelo más o menos pintado, vamos a añadirle un toquecito de ácido para que el sabor no sea tan dulce y empalagoso. Ya sabéis, como el típico caramelo ese que te echas a la boca y de un toque ácido. Y ahora llega uno de mis momentos favoritos, el de cortar y separar los distintos colores de caramelo. Ten en cuenta que aunque parezca que el caramelo ya se puede manejar como si fuera un slime, no es así, es muy muy peligroso porque está súper caliente. Vamos, que ahora mismo el caramelo es lava y como se te ocurre tocarlo sin guantes, no te queda ni dedo para escribir F en el chat. Por cierto, código Mikecrack en la tienda de Fortnite. ¡Suscríbete al canal! 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 Perruno para encontrar chocolate Y ahora si a los lados de la nariz Un poquito por encima Añadimos esos buenos ojos Perrunos que no me sirven Para un cagao porque estoy medio ciego Precisamente por tomar chocolate Causa y solución De todos los problemas De la vida Y ahí esta mi cerebro y con eso Lo tenemos todo Que no sabias que tenia cerebro Pues claro necesito al menos una neurona para distinguir El oro del diamantito Y este es el resultado Ahora lo que vamos a hacer es Pues rodear todas las piezas Con mucho caramelo amarillo Para que quede pues todo dentro de un circulo amarillo Y listo, rodar, rodar y rodar Os dejo con algo de musica Para que podais disfrutar del momento No sin antes deciros que si Que tenais que usar el codigo Mycrack En la tienda de Fortnite Dato Cada vez que veis que le dan con un trapo No es que esten limpiando el caramelo Ni nada asi Lo estan mojando porque el agua Es algo asi como el superpegamento De los caramelos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y bueno, después de rodar nuestro caramelo durante un rato y dejarlo todo bien bien integrado Es donde la magia de los caramelos se hace realidad Ahora toca poco a poco ir estirando el caramelo Haciendo fuerza y también haciéndolo rodar Para conseguir que el caramelo tanto por fuera como por dentro se estire Haciendo los caramelitos de Michael Perro Ah, y quiero aprovechar este momento para que me dejéis por los comentarios que os gustaría que hiciera con los caramelos Que haga sorteos, que los ponga a la venta, que... yo que sé, que ideas se os ocurren Porque, a ver, si fuera chocolate no os diría nada Pero al ser caramelo y tener como 8 kilos, digamos que me siento bastante generoso Por cierto, este es el resultado del estiramiento mágico Aquí podéis ver como hemos pasado de tener, pues, un super cilindro de caramelo A un tubito más finito que sigue manteniendo mi cara Y bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora Ir poquito a poco estirando nuestro caramelo formando tubitos más finos Y que luego cortaremos en trocitos chiquititos para conseguir todos los caramelos que tengo yo ahora mismo en casa Y que sinceramente no sé qué hacer con ellos Porque sí, 8 kilos de azúcar dan para muuuuuchos caramelos Y bueno, por fin llegamos a la última parte del proceso que consiste en cortar los tubos en los caramelos que luego nos vamos a tomar Y ahora que los habéis visto tengo que decir dos cositas Lo primero es que creo que el resultado ha sido espectacular O sea, sorprende ver que esto está hecho a mano porque está demasiado bien Y lo segundo es que el sabor está muy pero que muy bueno Así que no sé qué haré con estos caramelos Pero ojalá todos pudierais algún día probar uno de estos Y bueno, esto es todo por hoy Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si es así, pues, darle like, comentar, apoyar el vídeo, compartirlo Y nos vemos próximamente con más ¡Adiós!